Con nueve votos, los regidores del Consejo Municipal de Pérez Celedón le dieron el apoyo a una moción presentada por la vicealcaldesa Magda Méndez para apoyar en el Cantón una política contra la violencia hacia las mujeres. Ahora todo este trabajo que realizan varias organizaciones en Pérez Celedón tienen el respaldo municipal. Nosotros tenemos también que dar ese respaldo, es necesarísimo, tenemos el respaldo legal y nos hacía falta tener el acuerdo municipal para trabajar. Ya hemos tenido varias reuniones sobre ese tema y sobre el tema de política de equidad y género también, que estamos tratando de atenderlo en la forma como se está desarrollando en la tercera etapa, porque nosotros ya estamos iniciando la tercera etapa con una visión más amplia, con una visión más hacia todos los miembros de la familia. Con este respaldo el trabajo continúa en varias líneas y enfocándose a una labor fuerte que tendrán que realizar en cada una de las comunidades del Cantón. Hemos tenido acompañamiento no solo de la jueza, sino de las redes del sistema y subsistema que hay aquí en Pérez Celedón y del INAM. Así que ya son varias las reuniones y hemos trabajado bastante y hoy se corona con la aprobación de esta moción para que ya ahora sí entremos a darle forma, porque esto nos obliga a ir a las comunidades, porque hay que legitimar con las comunidades, legitimar este trabajo y posteriormente ya documentarlo para que sea de aplicación, sea de acatamiento y sea de tocar puertas para ayudarle a las mujeres. Hay muchas cosas, la llamamos política de equidad de género, una y la otra política contra la violencia, pero en el fondo es cómo tocamos puertas para conseguir recursos para las mujeres. Y es que las mujeres de las zonas más alejadas necesitan de capacitaciones que las vengan a ayudar en muchos aspectos de la vida. Digámosle que la legalización, por decirlo de alguna manera, de algo que ya hemos venido trabajando, de algo que queremos legitimar en las comunidades y algo que queremos plasmarlo en un documento, que es cómo conseguimos que entendamos que la masculinidad no es por imposición, ni por violencia, ni por gritos, es por compartir. Si él está en una casa, como debe estar en un hogar y en una familia, él es parte de esa familia. No solo piensa que, o no solo debe creer, como se ha venido creyendo en muchos hogares todavía, no vamos a decir que suceda en todos, porque eso no es cierto, pero si hay muchos hogares donde dicen que los chiquitos son, la mujer es la que tiene que cuidarlo, la mujer es la que tiene que correr con las citas al hospital o a la vacuna o lo que sea. La vicealcaldesa comentó a SN Sur Noticias que todo este tema va más allá de la violencia contra las mujeres. Es un aspecto en varias aristas y que tiene que ser tratado con seriedad. Como esperamos que haya muchas cosas que todavía están faltando, que se nos reconozca, como estamos pensando con las personas que tienen discapacidad, con las personas que tienen diversidades en muchas áreas, todas estas políticas no pueden obviar esas situaciones, es decir, que no es una cosa solo para la mujer, es una cosa que va a abarcar todos los derechos humanos prácticamente. Se le da un nombre porque así está definida una ley, pero va a abarcar todos los derechos humanos. Nosotros cuando estemos hablando de contra la violencia, si bien es cierto, decimos que contra la mujer, la violencia contra la mujer, pero no podemos dejar otras situaciones, otros grupos que están involucrados ahí. Las mujeres del cantón desde el martes tienen el respaldo mayor y que viene desde la municipalidad.